Amigo mío, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también Él no te ve como yo, suplicarle a mi voz, que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu pie con quien sueña de noche, y que enloqueces con cada botón que Te desabrocha pensando en sus manos, él no te ha visto temblar esperando Una palabra en un gesto, un abrazo, él no te ve como yo, suspirando Con los ojitos abiertos de par en par, escucharle, nombrarle Ay amiga mía, no sé, yo también Amiga mía, no sé, qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma, buena libertad que es lo que le hace falta Llenando los bolsillos de guerras ganadas, de sueños, de ilusiones renovadas Yo quiero regalarte la poesía, piensa que estoy dando la noticia Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entienda Lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar como de hora Pido perdón, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría Si está mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi de amar Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo que pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, verse uno de estos días Por fin aprendo, hablar sin tener que dar tantos rodeos Y cantar esta historia, no importa porque eres mi amiga Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabes también Pero no te ve como yo, suplicarle a mi boca Que dijo que me ha confesado entre copas Es con tu piel con quien sueña de noche A mi mamía, no sé, qué decir ni qué hacer Para verte feliz, ojalá pudieras mandar en el arma O en la libertad, que es lo que le hace falta Linarme los bolsillos de guerras ganadas De sueños, de ilusiones renovadas Yo quiero regalarte la poesía Que entienda que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a verse uno de estos días Por fin aprende, hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia importa porque eres mi amiga Amiga mía, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Gracias.